La cabalgata va a mantener el itinerario de estos últimos años que conocéis todos, con salida del Alcázar, calle Daoíza hasta la Plaza Mayor, y después cronista Lecea, calle San Agustín, bajada de la cuesta de San Juan para cruzar los arcos del acueducto hasta el Azoguejo. Sus majestades los Reyes Magos llegarán al Alcázar a las 7 menos cuarto del día 5, por supuesto. Un breve espectáculo audiovisual, un conjunto de efectos de luz, de proyecciones, detalle pirotécnico, y las voces de los niños de la Escolanía de la Fundación Don Juan de Borbón van a envolver la primera aparición de los monarcas en el castillo, en la fortaleza. En la Plaza Mayor también se va a incorporar la compañía francesa Gémy Ménage con su espectáculo Le Flamant-Gosé. Esta compañía, que es asidua de Disneyland París, actúa a menudo allí, nos trae su último montaje. Se trata de estos animales de fantasía, que ellos llaman flamencos rosados, pero que más bien son animales fantásticos de grandes dimensiones, miden tres metros y medio cada uno de ellos, que van a ir con movimientos, creo que los estamos viendo ahora mismo, con movimientos coreográficos y con sus propios guías abriendo los cortejos. La parte musical la van a aportar cinco formaciones segovianas, las percusiones de los batucones, la música animada de la trupé de la Merced, la música tradicional del Grupo Tierra Segovia y de la Orquestina del Valle y cerrando el desfile la banda de la Unión Musical Segoviana. Se van a repartir 1.400 kilos de caramelos y carbón dulce. Todos los caramelos que se repartan son tolerados por celíacos y habrá también caramelos sin azúcar para los niños diabéticos. Junto al escenario, a los pies del escenario que habrá en el azoguejo, habrá un puesto de reparto de estos caramelos sin azúcar, aparte de los que ofrezcan los propios reyes en la recepción. Los reyes van a ser recibidos a los pies del acueducto con una explosión de confeti, lanzamiento de globos, todo lo que contribuye a que los niños abran los ojos como platos mirando a los reyes y los adultos abramos los ojos como platos mirando las caras de los niños, porque esto tiene una magia compartida. El presupuesto es un presupuesto que está en la misma línea del año pasado, son 60.000 euros, es un presupuesto importante porque hay costes derivados del alquiler de los equipos para el espectáculo audiovisual, de los honorarios, de las compañías contratadas, tanto las formaciones musicales segovianas que también tienen derecho a la vida y tenemos que preocuparnos también de nuestro tejido cultural. ¡Gracias!